Le decíamos en el comienzo de nuestro programa que hay una situación muy delicada en el extremo norte de Punilla con fuego desde ayer y queremos saber cómo es la situación a esta altura de la mañana. Está allí nuestro colega y amigo y compañero de CPTV, Sergio Cepeda, quien nos va a marcar algunos detalles de lo que se puede conocer a esta altura de la mañana. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Sí, Pablo, muy buenos días. Bueno, la segunda jornada de mucha intensidad con el fuego que cambió a raíz del viento sur que vino ayer tarde. Fue una noche muy complicada sobre todo para los vecinos de Capiz del Monte que el fuego que ayer se había originado, antenoche en realidad, en la parte de Dolores. Dolores pertenece a la localidad de San Esteban. Ayer por la mañana lo habían podido controlar, pero después, bueno, estaban en guardia de cenizas y aparentemente por una rotación del viento, este en horario de la siesta, Pablo, se originó nuevamente el incendio, lo cual provocó esta tremenda jornada de muchos incendios, el cual todavía hoy están combatiendo por tierra. Y ya hace ratito comenzaron a volar los aviones hidrantes del aeroclub de la cumbre. Pero bueno, ahora está soplando mucho más el viento, así que va a ser una jornada también muy complicada, Pablo. Bien. Bien. ¿Hay evacuados todavía a esta altura, Sergio? ¿Los evacuados de ayer pudieron volver o todavía permanecen en esa situación? Algunos auto evacuados y evacuados pudieron volver a su domicilio, pero a su vez se sumaron otros de otros barrios, como por ejemplo Valenti, en el cual, Pablo, te cuento y te confirmo que se quemaron dos viviendas durante horas de la madrugada. Toda esa información la estamos teniendo acá a lo largo de, bueno, desde la cumbre, y en un rato ya estaremos con la cobertura en el lugar. Pero bueno, sigue siendo difícil la tarea de los bomberos porque mucho el viento en ese sector. Otra cosa que te cuento, Pablo, que el Intendente Díaz hace ratito nos confirmó que por prevención decidió suspender las clases educativas, tanto primarias como secundarias, al día de hoy, a modo preventivo. Así que bueno, por el momento, esas son las decisiones que ha tomado y siguen teniendo, sí, auto evacuados en un centro asistencial de Capita del Monte. Sergio, ¿hay rutas cortadas, sectores inhabilitados para el tránsito? No, tenemos conocimiento que en este momento no. La ruta 38 anoche, muy tarde, Pablo, porque eso lo pudimos cubrir y permanecer, en el lugar, estuvo más de cinco horas cortada. Es un tema que tal vez me gustaría tratarlo con vos en alguna otra oportunidad. El hecho que debería haber algún otro tipo de alternativa, porque hay gente que venía de La Rioja o que venía de este lado que quería volver a Capita del Monte, y estuvo más de cinco horas cortada debido a esta causa que era muy natural, ¿no? Estaba fuego en ambos lugares de la ruta 38, pero hasta el momento, en el día de hoy, no habría rutas cortadas. Bien. Sergio, yo siempre digo, ¿no? Quienes llevamos adelante la tarea esta hace tantos años, hemos tenido la posibilidad de cubrir diferentes momentos de los incendios forestales. Estas imágenes, mientras te escuchamos a vos en el relato, las vamos compartiendo, son impactantes. Digo, ¿las habías visto ya en otras oportunidades? ¿Este es un incendio de características aún más importantes? Mirá, creo que ningún incendio es igual a otro, ¿no? Son todas, por ahí, características diferentes y son como cíclicos, ¿no? Cada tantos años se da así de esta envergadura. Yo, Pablo, te decía, o lo voy a decir con mis colegas, todos los días en el canal, incluso en cualquier momento nos va a tocar a nosotros. Digo, nosotros los habitantes del norte de Punita, porque nos veníamos salvando de estos incendios así que duran varios días. Hemos tenido durante esta temporada de otoño, que comenzó muy temprano en otoño y este invierno, muchos focos, muchos incendios, muchos de ellos intencionales. También cosa que me gustaría estar hablando con vos en otro momento, y ayer le hice una nota muy interesante al Intendente San Esteban, donde confirma, y estaba muy enojado con este tema, porque hay denuncias que en la Fiscalía, y como que dice que la Fiscalía, ante este caso, no hace nada, en el sentido de que no investiga quiénes son los autores o los que provocan los incendios. Ayer he visto llamas realmente muy altas, y te pasan de un lado a otro, pero la verdad que en poquitos minutos, y son tragedias que, si bien ahora no hubo ningún episodio, ningún herido, bomberos heridos, ni lastimados, realmente nos preocupó y mucho. Está todo muy seco, Pablo, en este norte del Valle de Punida, y prácticamente en toda la provincia de Córdoba. De hecho que hay emergencia hídrica en todos los pueblos, entonces, bueno, ese es otro tema también para seguir tratándolo. Seguramente. Pero bueno, estuvo muy bravo en el día de ayer, y hoy va a seguir una jornada, también va a ser muy preocupante, Pablo. ¿Algún detenido, algún indicio? No, no hay detenidos hasta el momento. Todo eso queda en la Fiscalía, que investigue estos hechos. Para muchos es un reinicio de los mismos incendios que fueron la antenoche, en Dolores, como usted decía. Otros, que puede haber gente que malintencionadamente, o que no está en sus cabales, anda prendiendo fuego, como también puede ser, ¿no? Obviamente, obviamente. Nos decía, Sergio, que hay mucho viento allí. Sí, 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 ha cambiado totalmente. Anoche fue sur, ahora está este. Está soplando bastante fuerte en la cumbre y en toda la zona. Comenzaron a volar los aviones hidrantes que parten desde el Aeroclub de la cumbre, Pablo. Son aviones hidrantes. Y, bueno, como te digo, ahora se les va a complicar un poco más a los aviones poder operar normalmente. Y, permitimos, en segundito, felicitar a todos los bomberos voluntarios que están trabajando, personal de ETAG, voluntarios, gente que por ahí no son profesionales, pero quieren colaborar, lugareños, gente a caballos. Los bomberos voluntarios que cargan agua, también, aparte, acá los aviones hidrantes de la cumbre, hacen trabajo desde muchos tiempos de capacitación. Uno de ellos es mi hijo más chico. Lo digo, lo conozco profundamente, el trabajo y la predisposición que tienen los bomberos voluntarios. Los otros también. ETAG, todos los que son profesionales, todos los que son pagados por el gobierno. Anoche vi cantidad de camionetas que estuvieron a disposición. Bien. Entonces, bueno, hay que felicitar a todos. Así es, así es. Sergio, te agradezco este contacto, seguramente lo estaremos retomando en cualquier otro momento, al mediodía, pasado a las dos, o allí por las dos de la tarde, seguramente tendremos mucha más ampliación de la información en la actualidad. Así que un abrazo grande. Me quedo a tu disposición, Pablo, y de hecho que nuestro informativo de hoy de las dos, va a ser casi especialmente dedicado a este tema de los incendios. Perfecto. Un abrazo grande, Sergio. Gracias. Gracias, amigo. Ken Devin. Igualmente. Sergio Cepeda, nuestro colega y amigo de CPTV La Cumbres, que nos estaba dando información. Las imágenes...